...videojuego que nosotros estamos realizando 100% en software libre, en apoyo al ejército revolucionario de las tecnologías libres. Este es un videojuego que cuenta la historia de un pequeño Bolívar que va a estar cabalgando por las 8 provincias de Venezuela. En cada una de estas provincias va a estar encontrando a diferentes héroes de la patria y allí va realizando diferentes actividades. Y además queremos presentarles a Super Bolívar. Bueno, señor presidente, aquí le presentamos al superhéroe que va a vencer a Spider-Man. Bueno, presidente, mire, aquí le mostramos... Ok, aquí le mostramos, presidente, cómo Bolívar va a estar pasando por cada una de las provincias, liberando todo lo que es nuestra patria, el amor que tenemos a nuestra patria, el amor a nuestra naturaleza. Y que nosotros estamos acá demostrando cómo los jóvenes estamos haciendo revolución, cómo nosotros contamos con un presidente que cree en los jóvenes y que ha invertido en los jóvenes para que nosotros hagamos proyectos como estos y también para las caraymas en software libre. Una pregunta, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Antonio Álvarez. Antonio Álvarez. Mira, Antonio, ¿este trabajo lo han hecho entre un equipo? Sí, sí, sí. ¿Cuántos ustedes son? Diecinueve. Diecinueve. Ajá. ¿Hasta dónde ha avanzado el trabajo? De lo que tú nos mostraste, ¿qué tenemos ahorita en la mano? Bueno, presidente, ahorita tenemos en la mano un demo en el cual Bolívar recorre la provincia de Caracas, va recorriendo cada una de las ocho estrellas de la bandera. Pero en el proyecto nosotros tenemos como propósito implementar las ocho provincias en las cuales él recorrerá por todo el país, liberando y rescatando nuestra patria. Correcto. O sea que se haría la escenificación de las ocho provincias y Bolívar actuando, ¿verdad? Sí, así mismo es, presidente. Mire, yo creo que esto es uno de los proyectos más bonitos que hemos visto en muchos años en Venezuela. Vale.